Misterios de Ocobamba cierra con un precioso carnaval para ponernos a bailar en todos sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Pasón, quimaron y no llanenca. Tupananchicama. Y hasta más y yaicuna. Y aquí está otro éxito para todos mis gentes lindas de todo el Perú. Y nos vamos a celebrar nuestro aniversario este 6 de abril. Así es señores, y este 6 llama. Otro éxito maravilloso que la gente ya lo reclama y lo pide. Yo quiero ver donde están los que se sienten orgullosos de ser peruanos que levanten la mano. Orgullosos de ser ayacuchanos. Orgullosos de ser andabairinos carnavaleros. Orgullosos de ser carnavaleros. Misterios de Ocobamba. Orgullosos de tu comida. De tu tierra. De tus costumbres. De tus danzas. ¡Ay, señor! Y esto se llama. Y esto se llama linda, linda guapanguina. Éxito 2000, 2004. Carnavales, carnavales, carnavales. ¡Eh, eh, 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 eh! Tanto, 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 tanto. Servetina, servetina. Los reyes del carnaval. Celebrando ya sus 19 años. Este 6 de abril. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Me gustan misterios, te gusta, te gusta misterios, los reyes, 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 los ¡Sataná! ¡Sataná! Carnavales, carnavales, chayamos Llegas, luna, chayola, facultavilla ¡Llegas, luna, chayola! Y salta, soltera, salta Salta, soltera, salta ¿Y cómo se va en estas carrilas? ¡Bye carnavales, guarda! ¡Dando a la vuelta, dando a la vuelta! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Eh, eh, no! ¡Salta, soltera! ¡Salta! ¡Salta, soltera! ¡Salta! ¡Gracias! ¡Viste aquí por todo el Perú! Mariposita y linda guantinan, viye tza y el tím cústala huachan Mariposita y linda guantinan, viye tza y el tím cústala huachan Marikinicotam jamenini guanti, mykitinicotam fui hayin curiall cambi Marikinicotam jamenini guanti, mykitinicotam fui hayin curiall cambi ¡Mik church, aquí el Perú, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vistandés! Los reyes, los reyes de Carnaval! ¡Los reyes, los reyes de Carnaval! Me gusta, me gusta, misterio Te gusta, te gusta, misterio Sentimiento zoom Y saltamos arriba ¿Y cómo le hacemos ese pasito? Chayla, 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 chayla Y esta cinturita Rompe cintura, Diosito Rompe cintura, cintura, cintura Eso